Advertencia. Para disfrutar este relato, recomendamos usar auriculares, apagar las luces y escucharlo solo. Señor, el alma del honor en tus manos ponemos. Sus acciones en vida buenas fueron. Abras las puertas al paraíso que pedimos en este ruego. Oh, señor salvador. Es un visitante que está llamando a mi portal. Solo eso y nada más. No es sino un visitante que ha llegado a mi portal. Un tardío visitante esperando a mi portal. Solo eso y nada más. Caballero, oh señora, me tendrá que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí su rasguido. Y tan suave ha sido su golpe en mi portal, que dudé de haberlo oído. Solo sombras. Nada más. Ah, Leonor. Leonor. Esta vez sea quien llama, ha llamado a mi ventana. Veré pues de qué se trata. Qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento. Y nada más. ¡Ah! Ese penacho rapado no te impide ser osado. Viejo cuervo desterrado de la negrura abisal. ¿Cuál es tu tético nombre en el abismo infernal? Nunca más. ¿Nunca más? Nah. Vi a otros amigos volar. Por la mañana él también, cual mis anhelos, volará. Nunca más. Sin duda, repite lo que has podido acopiar. Del repertorio olvidado de algún amo desgraciado. Que en su caída redujo a sus canciones a un refrán. Que pergueñó acorralado en este lúgubre refrán. Nunca más. Nunca. Nunca más. Nunca más. ¡Miserable! Ser malvado profeta eres, diablo alado. Del tentado enviado, acaso una tempestad. Trajo tu torbo plumaje hasta este yermo paraje. A esta morada espectral. Mas. Te imploro, dime ya. Dime, te imploro. Si existe algún bálsamo engalad. Nunca más. Feta ser malvado profeta eres, diablo alado. Por el Dios que veneramos, por el manto celestial. Dile a este desventurado, si en el Edén lejano. A el honor. Ahora, entre ángeles, día podré abrazar. Si a la radiante doncella en el Edén podré abrazar. Nunca más. Diablo alado, no hables más. Que la tromba te devuelva a la negrura bisal. Ni un rastro de tu plumaje en el recuerdo de tu ultraje. Quiero sobre mi portal. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del umbral. Nunca más. Y el impávido cuervo asado aún sigue. Sigue posado. En el pálido busto de palas que hay encima del portal. Su mirada aguileña es la de un demonio que sueña. Cuya sombra en el cándig, en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, desde esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará. Nunca más. 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 El cuervo. Un relato de audioficción basado en la obra homónima de Edgar Allan Poe. Un relato de audioficción basado en la obra homónima de Edgar Allan Poe. Un relato de audioficción basado en la obra homónima de Edgar Allan Poe. Gracias.